Policías de la seccional 28 de Canelones realizaban un operativo de alto impacto cuando detuvieron un auto con cuatro ocupantes para registrarlo. Tras solicitarle los documentos a los ocupantes, uno de ellos se dio a la fuga, por lo que fue perseguido por uno de los policías. A los pocos metros del control logró detenerlo e incautarle un arma de fuego. Sergio Moreira, de 32 años, fue puesto a disposición de la justicia, donde se dispuso su condena por los delitos de tráfico internos de armas de fuego en reiteración real con un delito de porte de arma por reincidente y se lo condenó a la pena de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo.